La virtualidad hay que tomarla como un aula. Uno a un aula no puede ir en shorts, no puede ir en sandales o por lo menos las normas que la institución pueda colocar. Y hay personas que quieren estar presentes frente a la cama sin camisa o sin janela, y son cosas que hay que respetar. De hecho pienso que es el docente, porque el docente es el dueño del espacio, de colocar sus normas y reglas. Pero bueno, en este mundo se ve de todo. Otra cosa que encontramos favorable es que cuando cerramos la cámara y apagamos el micrófono, la señal se mejora. O sea, se deja solamente para quien vaya a intervenir. Eso lo encontramos. Es un tema de consumir recursos, profesor. Lo que pasa es que en ciertas horas, como todos estamos ciertamente en un tipo cuarentena, encerrados, de repente van a haber momentos del día en donde hay muchas personas conectadas y eso dificulta, digamos, ya la conectividad, pero es algo que se sale de nuestras manos. A mí lo que me gusta mucho de Zoom es que a pesar de que estén conectados 30, 40, 50, 60, 100, 200 personas, la señal a nivel, digo, a nivel de audio, a nivel de video, es excelente. Y hay una particularidad con Meet que ustedes lo van a presenciar. No es mentira que Meet, digamos, lo llamativo es que usted puede dar su sesión el tiempo que usted lo desee. Y en este momento, Meet, por toda la situación que está ocurriendo a nivel mundial, ellos están permitiendo por cada sala aproximadamente 250 estudiantes, cuando realmente, o personas, cuando realmente ellos solamente permiten tener 100, pero están dando ese, digamos, esa limitante, ellos la eliminaron por el momento. Los que les comentaba, los que vayan a utilizar Meet, se van a dar cuenta que la calidad del video no es tan buena, pero ya no es un tema de conectividad, sino un tema de plataforma. ¿Plataforma? Sí, se van a dar cuenta, de repente, dando clases, puede ser que se congele la señal, pero es un tema de plataforma, no es un tema de conectividad. Y, como me escribe un profe, efectivamente, simplemente todo es por un link, no hay que descargar absolutamente ningún aplicativo, el acceso es mucho más sencillo. Sí tiene sus ventajas, por supuesto que sí, pero va a depender ya, típicamente, de cómo ustedes puedan manejar las herramientas. Quien se sienta cómodo con Zoom va a estar manejándose, eso no hay discusión. Quien, de repente, tenga ciertas limitantes con Zoom, va a tratar de migrar Meet y se va a dar cuenta en qué puede mejorar bien. Pero, bueno, eso es parte también de la dinámica que estamos viviendo en este momento. De antemano, les digo, Meet es muy sencillo, hecho prácticamente, ya que ustedes son expertos en Zoom, con la explicación que voy a dar de Meet, no se espantó para mí. Gracias por los expertos. Lo son, lo son. ¿Quién no ha sobrevivido en este momento a las clases? ¿Todos han sobrevivido? Sí, todos hemos sobrevivido. ¿Todos? Bien, mal, pero todo el mundo ha sobrevivido, ¿verdad? Y ya pasamos los parciales y todo, ya... ¿Cómo han hecho el tema de los parciales? ¿Qué estrategias se han tomado? Claro. Se han manejado mucho, se han basado mucho en Classroom, por ejemplo. Sí, yo lo hice también a través de Zoom, parcial. De repente algo más, más, más en vivo, más feedback como tal. Yo lo hice con los otros, o sea, Zoom y Classroom, o sea, que se conectaran con la cámara y por Classroom iban haciendo el examen. Claro, perfecto. Yo también hice lo mismo. Sí, de alguna manera, también el tema de la asistencia era algo que preocupaba. He estado en varias clases y, bueno, a lo clásico. ¿Nadesca? Presente. ¿Carlos? Presente. ¿Angélica? Presente. Yo también, hijo mío. Profe, parece una escuelita. Le dije, no me importa, yo tengo que pasar un informe de asistencia. Claro, sí. En lo comenté al decano, y lo digo aquí otra vez, hay más presencialidad virtual que en el salón de clases. ¿Qué en el salón? Hay más presencialidad virtual, que en el salón de clases. Yo digo, ¿qué es esto? ¿Cómo llega la hora? Es verdad. Ciertamente. Y mucha más atención de los muchachos. Sí, sí. Hay unos que no les gusta mucho la cámara, pero están todos súper pendientes. Yo lo que me he hecho es que cuando no quieren hablar así, en el classroom, pongo como las preguntas que hago en clase, y entonces el que no está interactuando conmigo, de una vez va al classroom a hacerlo. Claro. Algo que yo estoy haciendo también es que llamo a la lista cuando va a terminar la clase, porque se me desconectan y se van. Entonces les llamo a la lista, pero cuando voy a terminar ya la clase, a ver quiénes verdaderamente se quedaron. ¿Les pone media falta? Sí, pero mucha más concentración de los muchachos a través de este medio. Y de hecho hay un compromiso mayor, de hecho sí lo hay. Y otra alternativa que he desarrollado es que les mando con anterioridad los temas para que vayan anticipándose a la clase, para cuando lleguen a la clase ya tengan, mínimo que lo hayan leído, lo hayan mirado, entonces eso amplía un poquito más la explicación que uno puede dar a través de la herramienta. Sí, de hecho se animan a participar más. Sí, claro. Profes, les pregunto, el profesor Herrera quiere hablar, desea hablar, participar. ¿Cómo están? Muy bien, como le ha ido. Muy bien, gracias a Dios. Yo sí he tenido la fortuna de que todos mis estudiantes están desde el inicio hasta el final de la clase. De hecho ayer hice un ejercicio respecto a unos grupitos que tenía pendientes por evaluar y yo les dije pues que la clase no era obligatoria y sin embargo todos se conectaron. Y lo estudié hasta las 9 de la noche. Qué bien. No hay excusa para decir que tenemos que salir temprano por el transporte, ¿cierto? No hay transporte. No, no de cobollas de cabana, aduciendo que cobollas de cabana, aduciendo que no era obligación, yo les digo, no, eso no debe ser algo coercitivo, eso no es una camisa de fuerza, si ustedes quieren participar, bienvenidos. Sin embargo, voy a hablar de un tema que es muy relevante para ustedes, respecto a todas las tiendas, las redes sociales, para que ustedes tengan mucha precaución, porque pues la idea es hacer un trabajo académico respecto a la creación de una página web sencilla y les estaba hablando precisamente de como esos componentes y todos se quedaron en la clase. Entonces, yo me puse a pensar esta mañana, como ustedes están muy aburridos en la casa, en la semana, en el estado, porque se quedaron en la noche, como el de Gachi me puse a ser una mujer que me puse de tarde, pero una de las dos. No, es que son las dos cosas, aquí nos peleamos por sacar el perro. Sí, profe, pero bueno, es que... Son las dos cosas. Está generando muchos espacios y muchas enseñanzas. Y yo no sabía cuántos platos había en la casa. Bueno, profes, digamos que a partir de este momento, mi recomendación es que si de repente ustedes se sienten muy bien trabajando con Zoom, pero quieren probar directamente ya con mí, hagan la prueba, no hay ningún problema. De hecho, traten de por lo menos una clase y ver cuál es la respuesta del grupo de estudiantes, saber cómo se sienten, cómo se comportan, porque de hecho ha sido una queja, no vamos a decir una queja general, han sido quejas puntuales. Pero no es mentira que así utilicemos una plataforma que no se caiga de por vida, siempre van a haber quejas. Porque ahí siempre dice como, no quiero cambiar mi modalidad, pero de alguna manera tenemos que hacerlo. Entonces, es mi recomendación. Traten por lo menos de agendar, ya una vez que veamos, efectivamente, cada paso, lo que vamos a realizar, agenden por lo menos una clase y vean cómo se comportan sus estudiantes. Si de repente ellos, hay de repente más aceptación, entonces, bueno, ustedes ya, para que se sientan mucho mejor en ese proceso, tratar entonces de trabajar con Meet. Meet, como les indicaba, les decía al principio, tiene una gran ventaja, que no corta la sesión. De hecho, ustedes pueden, ustedes pueden programar una clase de una, dos, tres, cuatro, cinco horas. ¿Qué van a sentir de repente con Meet? El, la calidad de audio y la calidad de video. Pero son cosas muy puntuales. Y más sobre todo, en este momento donde, a cierta hora al día, por ejemplo, a partir de las cinco de la tarde, de repente la conectividad del sector, del proveedor del servicio, puede ser que falle esa herramienta, la conectividad como tal. Pero no es cuestión de que no van a poder dar clase. De hecho, Meet es una herramienta o una plataforma muy, muy buena, verdad que sí. Yo les voy a compartir en este momento, bueno, me voy a presentar nuevamente, de repente hay personas por acá que no me conocen, de repente no pudieron conectarse, porque sé, hubo profes que no pudieron conectarse en las capacitaciones anteriores de Zoom. Me vuelvo a presentar, mi nombre es George Cárdenas, pertenezco al vicerrectorado de virtualización. Bueno, y en este caso, hay un equipo, de toda esta dinámica, tratando de que salga todo excelente, especialmente, tanto para ustedes como el pilar, y para los estudiantes que también son parte de la comunidad como tal. Yo les voy a compartir mi pantalla, de hecho van a ver un material que es muy, muy familiar, y eso es lo que les iba a preguntar en este momento. ¿Ustedes recibieron el material por el correo? Sí. ¿La curia? Luego te dijo la invitación para podernos conectar. De hecho, te iba a hacer una pregunta, profesor Josh. Sí, era verdad. En el caso, aunque nosotros queramos utilizar esta herramienta tan valiosa, ¿nos conectamos inicialmente por vía tuniaísta en la herramienta o esto es un link totalmente diferente? Es que tuvimos, o sea, o por lo menos yo creo que en el WhatsApp algunos profesores tuvieron inconvenientes para poder ingresar a esta reunión. ¿Qué inconveniente profes presentó o presentaron algunos profes? Yo digité el HTTP en el URL y no me dio, entonces ya cuando lo enviaron al WhatsApp, y creo que es totalmente diferente el URL al que estaba ahí en la ICA, que nos enviaron a los profesores, ahí sí fue. A nosotros George tampoco nos dejó ingresar, incluso apenas estamos ingresando algunos de los profes de derecho porque nos decía que se presentaba un error y apenas nos acaban de enviar nuevamente este enlace para poder ingresar. Claro, la recomendación siempre va a ser que traten de ingresar a cualquier reunión con el link, pero el link directo, porque de repente tenían el link pero era muy estático, tenían que teclearlo letra a letra, y eso produce que de alguna manera no podamos ingresar a la sesión o a la reunión. Hay un profe que me dice por acá que no ha recibido el correo. Yo valido nuevamente con comunicación y CDT para que se haga nuevamente el envío masivo de la información. Si ya hay profesores que tienen la información pero lo vuelvan a recibir, bueno, pero es para que ellos hagan nuevamente el barrido de los correos y vuelvan a los profes que no tengan la información, entonces ya la tengan disponible. Y esa es mi recomendación. Por favor, porque a mí tampoco me llegó mucha respuesta. Yo tampoco tengo correo. Ok, profesor. A lo que culminemos ya la sesión, yo me pongo en contacto con CDT, para que hagan el envío masivo nuevamente. A mí me llegó la invitación pero no me llegaron instructivos. No me llegó instructivo, muy bien, profesor. Igualmente. A mí me llegó la invitación pero no me llegó plaza. Ok, perfecto. Ya eso lo vamos a solventar una vez que terminemos la sesión, para que todos tengan el material. Yo les voy a compartir la pantalla específicamente. Ustedes me van a indicar si logran visualizar lo que les estoy mostrando. Permítanme. Muy bien, en este momento que logran visualizar. Tu pantalla. Ya estamos viendo tu pantalla, ya la estás compartiendo. Ok, y en este momento. El manual. El manual para la gente. El manual. Perfecto. Excelente. Si tienen, vamos a manejar. Sí, adelante, profe. Ese manual no los vas a hacer llegar, porque yo estoy como los otros profes, a mí no me ha llegado ese manual. Sí, mi profe. Bueno, en lo que culminemos la sesión, yo me pongo en contacto con CDT para que hagan el envío masivo nuevamente. Gracias, muy amable. Ahora, mi profe. Bien, bueno, Meet, de igual manera, es una plataforma. En este caso, de hecho, Meet no tiene auge en este momento. Meet ya es un aplicativo. Google, de hecho, pertenece a las suites de Google, ya tiene mucho tiempo con el desarrollo de esta plataforma. Por supuesto, se incrementa el uso de la plataforma, en este caso, por todo el tema del teletrabajo a nivel mundial. Y no es mentira, Zoom es tendencia número uno a nivel mundial por todas las facilidades, a pesar de que la gran mayoría de cuentas que se utilizan son cuentas libres, es la plataforma más utilizada en este momento a nivel mundial. Sin embargo, es cuestión de gusto. Hay personas que no les gustará Zoom, de repente hay personas que utilizan Teams de Microsoft, y en este caso, bueno, les estamos mostrando ya Meet como tal. Meet tiene una gran ventaja, que pertenece a las suites de Google. De hecho, hay una centralización directa entre el correo de Gmail y el calendario de Google. Y va a ser una herramienta o va a ser parte que al momento del agendamiento sea mucho más sencillo planificar las clases como tal. De hecho, vamos a manejar el mismo agendamiento o los mismos pasos de agendamiento que estábamos utilizando para Zoom. Fíjense, en este caso, Meet pertenece por sesión hasta 100 participantes. Esto en, digamos, en momentos normales. Pero en este caso, por el tema de salubridad o la emergencia que hay a nivel mundial, Meet está habilitando por cada sesión 250 participantes. Correcto. Esto, de hecho, se tiene establecido que se cumpla hasta el 1 de julio de este año. No sabiendo qué pueda pasar, de repente ellos van a ampliar ese tiempo como tal. Pero hasta el momento, por lo menos, ustedes saben que pueden tener dentro de sus sesiones hasta 250 estudiantes. De igual manera, como lo hacíamos con Zoom, el agendamiento que vamos a utilizar y de igual manera ustedes van a poder incluir el listado de correos para que sus estudiantes puedan recibir el enlace directo a la conexión. En este caso... Hay una preguntita ahí, George. Porque, digamos, cuando uno abre el calendario y abre, pues, como las citaciones que hizo, ¿todavía uno puede llegar y poner ahí unirte por Hangout? Pues, o sea, ¿pueden ponerlo ahí o tiene que volver a generar todas las...? Profe, sí lo puede hacer. De hecho, si usted se va directamente al calendario y se posiciona en un evento que ya está, que ya esté planificado, se va a abrir ciertas opciones y usted puede editar. Y en esa edición usted puede colocar que la conferencia se haga por Hangout o por Mixta, en este caso. Ok, perfecto. Y lo puede hacer, profes. De igual manera, necesitamos unos requisitos técnicos mínimos. Ya sabemos cuáles son los que necesitamos en este momento. Necesitamos una... Bueno, ya sale de nuestras manos una buena conexión a Internet. Necesitamos, en este caso, para ustedes, profes, una laptop o equipo de escritorio. De igual manera, pueden hacer la descarga de Mixta por el móvil, pero va a ser mucho más complicado poder mostrar o poder impartir una clase como tal. Por eso se recomienda que sea un equipo de escritorio o una laptop. Deben tener, por lo menos, un altavoz, un micrófono integrado y una cámara web. Sí van a utilizar específicamente estos recursos. ¿Qué sistemas operativos? Los que estamos acostumbrados a utilizar. Si tienen Windows, desde equipes con servicios 3 hasta el último en este caso. Si van a utilizar dispositivos móviles, podemos utilizar Android. Y si van a utilizar navegador o los navegadores que vayan a utilizar, pueden utilizar el Firefox, el Chrome, el Internet Explorer y el Safari. Cuestión de gusto, particularmente a mí me gusta Firefox o Chrome. No utilizo el Explorer porque él tiende a ejecutar muchas pestañas, muchas ventanas. Y eso, primero, hace que el equipo consuma muchos recursos. Y no es mentira, la conexión o, digamos, el procesamiento va a ser un poco más lento. Safari, para el que lo utilice, pero también es totalmente válido. Lo primero que vamos a hacer, ahí, digamos que dos maneras. Lo importante es que ustedes traten de agendar las clases como ya están acostumbrados a hacer el agendamiento o la planificación directamente con Zoom. En este caso, lo primordial y el paso número uno que debemos cumplir es agendar la clase. Debemos específicamente ingresar al calendario de Google, que lo pueden hacer. Si van a utilizar, que de hecho tienen que utilizar la cuenta institucional, hay un apartado a mano derecha, donde están todos los aplicativos, ahí está el calendario. Si o no, pueden entonces ingresar directamente por la URL, que es calendar.tubol.com. A esta URL, y si no tienen la sesión institucional aperturada, él les va a indicar o les va a pedir que elijan una cuenta. En este caso, se recomienda, de igual manera como se hacía con Zoom, que sea la cuenta institucional específicamente. Posteriormente, si no estaban logueados, una vez que utilicen la cuenta, van a solicitar clave, el mismo aplicativo les solicita clave. Siguiente, y aparece específicamente el calendario, tal cual. El mismo calendario que ya veníamos manejando, que ustedes están acostumbrados a manejar. Específicamente, ya cuando estemos en el calendario, a mano izquierda, en la parte superior, van a encontrar este botoncito que dice crear. Y ahí vamos a hacer el agendamiento como tal. Vamos a comenzar a crear el agendamiento. Damos clic en ese botón crear, y automáticamente les va a aparecer algo como esto. De hecho, se les va a aperturar una subventana en su pantalla. Van a colocar acá el título de la clase, tal cual como quieran el nombre de la clase, para que ustedes tengan una secuencia. Y automáticamente la configuración es que vayan a este botón o a este apartado, que es más opciones. ¿Por qué? Porque si ustedes dan clic acá, se van a ver familiarizados con esto que está acá. ¿Recuerdan esta parte? Esto era ya prácticamente el resumen que ustedes veían en el agendamiento cuando lo hacían directamente ya por Zoom. Que de hecho, acá ustedes tienen que colocar tal cual, la fecha, la hora, el día, mes y año en que van a realizar esa clase. Acá, ustedes pueden, en donde no se repite, ustedes pudieran colocar, si ustedes despliegan esta flechita, les van a aparecer las opciones de personalizar. Y ahí ustedes van a realizarla aquí. Es decir, si ustedes tienen una clase que se repite o que se ejecuta solamente un día a la semana, ustedes pueden programar automáticamente esa opción por acá. Sin necesidad de programar semana a semana, la misma clase, en el mismo día, a la misma hora. Simplemente un agendamiento para una clase en el mismo momento, es decir, día, hora. Ustedes pueden entonces programarlo acá hasta el mes que ustedes deseen de ese año o de este año específicamente. Muy importante. Sí, adelante. A mí me pasó con Zoom que le di recurrente y no agende a los estudiantes. Y me dijeron que no les había vuelto a llegar. Me tocó volverlos a convocar. Eso no, eso, ¿a qué se pudo haber, qué pudo haber pasado ahí? ¿Qué fue lo que pasó ahí, profe? Que usted seleccionó esa opción de recurrente, pero probablemente generó un ID automático. No generó un ID personal. Ah, ok. Ahí está la diferencia. Cuando en aquel aplicativo utilizábamos ID automático o ID personal, si íbamos a utilizar la opción de recurrente, teníamos que utilizar entonces el ID personal. ¿Por qué? Porque ya el estudiante sabía que para la clase que le contemplaba semana a semana iban a utilizar el mismo ID para poder ingresar independientemente le haya llegado por cada sesión una invitación que de hecho no les iba a llegar. Simplemente le iba a llegar la invitación del primer agendamiento al momento de guardar, pero como era recurrente, teníamos que utilizar un ID personal. Ok, gracias. A la orden, profe. Entonces, fíjense, esa práctica la vamos a realizar por acá, esa actividad cuando vayamos ya a la práctica. Muy importante, en el momento acá les va a aparecer conferencia. Ustedes tienen que añadir, de hecho tienen que desplegar la flecha hacia abajo para que seleccionen que esa conferencia se va a realizar directamente por mí. Ustedes la seleccionan y al seleccionar esa opción a ustedes, se les va a aparecer por acá el link. Se les genera por acá en el cuerpo del correo de igual manera, pero eso es una información que al momento de guardar y al momento de colocar los correos o el listado de correos de los estudiantes que corresponden a esa sesión de clases, les llega la invitación y el estudiante ya sabe, va a ingresar a la reunión o a la clase. Ustedes pueden solicitar por acá también o pueden generar que cada cierto tiempo le recuerde al estudiante que tienen una clase por comenzar. En este caso, por defecto, el agendamiento lo deja en 10 minutos, es decir, 10 minutos antes de comenzar la clase, les va a anunciar por el correo electrónico y si tienen el calendario de Google instalado tanto en el móvil, bueno, de hecho en la LACO o en el equipo de escritorio ya es algo que está contemplado en las suites de Google, pero si está instalado directamente en el móvil, les aparece una notificación que faltan 10 minutos para comenzar la clase. Específicamente acá aparecerá quien está planificando esa clase, aparecerá su nombre, les aparece de igual manera el cuerpo del correo, ustedes pueden colocar un lenguaje un poco más cercano para, digamos, dirigirse a sus estudiantes y efectivamente en esa misma pantalla, pero a mano derecha, ustedes pueden entonces ya colocar el listado de correos correspondiente a la clase. Recuerden que para descargar los participantes, no sé cómo lo han manejado, si ya tienen bases de datos directamente ustedes internas, al momento, verá descarga por SAP, a que van a colocar nuevamente ese listado que corresponde. Y le van a dar a la opción guardar, una vez que ustedes den a la opción guardar, automáticamente llega la invitación al estudiante, tal cual. Ahora, ¿cómo puedo yo modificar esa sesión planificada? Me voy al calendario, específicamente al día y a la hora en que haya planificado la clase, me posiciono sobre ese agendamiento, doy clic y automáticamente aparece la opción de editar. Les va a servir mucho, de repente hay personas que tengan, o profes que tengan ya planificadas clases con Zoom, ustedes pueden modificar y añadir que específicamente la conferencia sea planificada. Listo, hasta ahí el agendamiento, específicamente. Lo mismo, de utilizarlo para agendar clases. Pregunto, hasta el momento, ¿alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud? Prácticamente estamos repasando ya el proceso que utilizamos para Zoom, que es el mismo agendamiento. Sí, pues ahí lo que estaba viendo cuando agendaste, es que uno puede utilizar las anteriores reuniones que haya planificado, pues lo que haya planificado, lo que hay que tener cuidado es que hay que borrarle, digamos, lo que decía de Zoom, ¿cierto? Para no confundir al estudiante, que el primero esté por Zoom y después es por Google, entonces creo que sería como tener cuidado de borrar ahí como el Zoom, pero pues hasta ahora está claro lo que... Correcto. Sí, de igual manera yo les voy a dar el ejemplo para que ustedes puedan visualizarlo. Muy bien. ¿Logran visualizar mi calendario? Sí. Perfecto, fíjense. Estas son clases programadas que yo tengo en el calendario, de hecho acá está la que estamos ejecutando en este momento y la que corresponde también al día de mañana a la misma hora. Entonces, yo me puedo colocar sobre cualquiera que ya haya agendado, doy clic y me voy a este apartado, a este lapicito que indica editar el evento. De hecho, acá porque yo ya había agendado con un hito, pero acá me voy a editar evento y se van a ir aquí, de hecho, yo puedo borrarlo acá, les va a aparecer así. ¿Qué hacen ustedes? Les llegan botoncito, perdón, hechas y seleccionarán guardar y ya les queda editada esa sesión. Que pudieron haber, de hecho, no sé si tendrán clases planificadas en este momento con Zoom para la semana que viene. Pueden hacer ya su modificación si van a trabajar directamente con ella. Pero así se modifica una sesión ya planificada. Jorge, yo tengo una pregunta, por favor. Sí, profesor. Aquí, cuando estabas agendando que ponías la hora, digamos, de inicio y de terminación, ¿nos dura las tres horas, las dos horas? ¿Cuánto es como el periodo de tiempo que tenemos? Eso uno y lo otro es que un comentario. No sé si es mi internet, pero te escucho muy entrecortado. Gracias. Está entrecortado a rastros. Sí, yo creo que es mejor que todos silenciemos el micrófono para poder optimizar recursos y que solamente intervengan las personas cuando vayan a socializar. Y la cámara también, porque la cámara quita mucho ancho de banda. Sí, lo que pasa es que... Y las cámaras también nos cierran, sí, también. Y los recursos, efectivamente, vamos a hacer una prueba. Que silencien micrófono, desactiven cámara y les voy a solicitar que escriban por el chat cómo me escuchan en este momento. Ok, perfecto. Sí, ¿qué es lo que pasa? Que estamos consumiendo muchos recursos, específicamente. No es un tema como tal de plataforma, sino es un tema de conectividad. Muy bien, perfecto. Bien, entonces, vamos a hacer la prueba específicamente del agendamiento, profe. Me voy al calendario. Hacemos la prueba. Me voy al calendario. Me voy al botón de crear. Y me va a aparecer acá la subventana, que efectivamente les había indicado. Ustedes van a colocar ahí el nombre de su clase. Para seguir un orden, específicamente ya como ustedes estén planificados. Ustedes pueden hacer la modificación, hacer el, digamos, hacer el agendamiento por acá. Sin embargo, yo recomiendo que se vayan a este botón de más opciones. Y me va a aparecer específicamente ya como el resumen. Acá yo puedo seleccionar cuánto me va a durar la clase. De 3 a 4. De hecho, por defecto, el agendamiento ocurre solo para una hora. Pero yo puedo modificarlo acá. Fíjense. Yo puedo tener una clase que vaya de 3 de la tarde a 6 de la tarde. Él me indica efectivamente cuánto va a durar mi clase. Ustedes, por supuesto, una clase de 3 a 6 de la tarde es una clase bastante larga. Ya como estrategia, ustedes tomarían de repente dar un break de 5 minutos. O simplemente colocar a los estudiantes a hacer alguna actividad. Pero dentro de la sesión. Sin que esa sesión se caiga. Fíjense. Gran ventaja. Que no voy a tener el corte de 40 minutos que ocurría con Zoom. Por ahí, Meet va ganando. Es cuestión ya de gusto de cómo vayan a utilizar el aplicativo. Acá, vamos a suponer. Yo les decía por acá, fíjense. Personalizar. En personalizar, yo puedo decir, y de hecho, esta personalización me va a funcionar. Si la clase se va a repetir martes y miércoles, pero deben tener en cuenta que esa clase se imparte exactamente a la misma hora. La personalización funciona es cuando la clase está pautada siempre a una misma hora. Y yo automáticamente puedo decir que la clase son los días martes y miércoles y se va a repetir cada semana específicamente. Yo puedo indicar por acá hasta cuándo específicamente yo voy a tener ese agendamiento. Vamos a suponer que ese agendamiento va a ir hasta el miércoles 20 de mayo específicamente. Listo. Y automáticamente, desde hoy, 7 de abril hasta el día 30 de mayo, la clase queda programada de manera automática los días martes y miércoles en horario comprendido de 3 de la tarde a 6 de la tarde. Ya se ahorraron unos cuantos pasos para agendar, digamos, no solamente por semana, sino por los dos días que corresponden a la semana. Entonces, recuerden, si la clase está comprendida en un mismo horario, en una misma hora específicamente, yo puedo seleccionar esta opción de personalizar. Y yo lo personalizo a lo o a la necesidad específicamente o lo que yo desee o como esté planificada esa clase específicamente. Eso les ahorra muchos pasos como tal. Por acá, esto de añadir ubicación, ustedes pueden colocar una ubicación, si de repente viven en sabaneta, no es necesario, no es obligatorio una ubicación. Importante, cómo yo me voy a comunicar o ese agendamiento va a ir directamente por qué plataforma, por el Meet, lo seleccionan. Y ya acá se les generó el link que van a utilizar para ese Meet. No los voy a copiar porque efectivamente eso se va a colocar dentro del correo. Sin embargo, si ustedes son más de repente de comunicarse con el estudiante, hacer algo más personalizado, copian su link y ya vamos entonces a personalizar el cuerpo del correo. Cada cuantos minutos antes de que comience una clase, ustedes quieren notificarle a los estudiantes. Ustedes deciden 5 minutos antes, 15 minutos antes. Pueden seleccionar de hecho a horas, días y semanas. Por supuesto, dependiendo si en este caso las clases están ya planificadas a semanas como tal. Recomendación a minutos. Y seleccionan el rango del tiempo. Establecido o por defecto, 10 minutos antes de la clase. Específicamente, ¿quién está agendando la clase? Aquí va a aparecer el nombre asociado a la cuenta institucional. Y acá está el cuerpo del correo que les indicaba. Acá pueden colocar un mensaje específicamente que les va a llegar al estudiante, algo más personalizado, con un lenguaje muy cercano. Y efectivamente, pueden también colocar acá el link para unirse. Que yo copié por acá. Listo. Por este lado. Importante, ¿qué de falta? Faltan los correos específicamente, el listado, la base de datos que ustedes tengan ya generada, guardada. Como la tengan específicamente, recuerden que ustedes pueden copiar un listado completo de correos y pegarlos acá directamente. ¿Cuál es la única recomendación? Que entre un correo y otro, específicamente, haya un espacio. Dan Enter. Vamos a colocar este correo, es mi personal. Y doy guardar. Enviar. Está diciendo que es un usuario externo específicamente porque estoy colocando mi correo personal. Invito de igual manera. Fíjense. Aquí queda agendado. Específicamente. Nombre de clase, nombre de clase. Vamos a ubicar, claro, porque no le coloque el nombre de clase, porque le coloque así, nombre de clase. Vamos a ubicar mes. Y aquí está, está agendada. Fíjense que quedó agendado. Martes y miércoles. Aquí estamos en abril-mayo. 5, 6 de mayo. 12, 13 de mayo. 19 y 20 de mayo. Fíjense que esa era la fecha límite que yo coloqué para que finalizara ese agendamiento. Ya para la próxima semana, ya esa clase, nombre de clase, ya no está. Fíjense. ¿Por qué? Porque la coloqué específicamente que finalizara el día miércoles 20 de mayo. Y aquí quedó agendado. Desde hoy específicamente hasta el día 20 de mayo. Me puedo posicionar en cualquier evento y puedo hacer una modificación. ¿Quieren hacer su modificación? Clase virtual. Y guardar. Guardar. Ahí les va a preguntar. ¿Este evento, este evento y los posteriores o todos los eventos? Va a depender. Yo quiero modificar todos los eventos. Listo. Se modificó. Y de igual manera quedó modificado hasta el día 20 de mayo. Tal cual. Automáticamente, cuando ustedes dan entonces en la opción de guardar, ya quedó agendado específicamente esa clase. Y de igual manera, ya en ese mismo momento, los estudiantes recibieron la invitación para la clase que corresponde. Hasta el momento, es la manera de cómo estamos agendando para efectos de las clases que contemplan específicamente. ¿Tienen alguna duda, preguntas, hasta el momento? Sí, hay unas preguntas en el chat. ¿Veis? ¿Veis? ¿Sí? Chau. Ah. 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 hay una pregunta de la decanatura de ingeniería y problemas con los equipos mac depende del navegador que estén utilizando habría que ver específicamente qué navegadores están utilizando de específicamente qué versión es la que están utilizando para validar que realmente no tengan problemas ahora pregunto fue un problema recurrente para las personas que estaban utilizando los mac o fue un problema muy puntual es decir uno o dos estudiantes hola george cómo estás buenas tardes a todos solo fueron los tres estudiantes que tenían mac ok entonces fue fue una falla general específicamente las personas que utilizaron equipos mac pero sabes que yo tengo mac y no he tenido ningún problema no ha tenido ningún problema no o sea inclusive porque he tenido reuniones por esta herramienta se han hecho pues con la universidad pero con otras reuniones y no he tenido ningún problema si es claro que sólo uso chrome no uso safari eso es ok porque ahorita está la profesora olga intentando entrar desde las dos y no lo logra pero es porque ya tiene safari entonces tiene que ser con chrome si se recomienda lo que pasa es que yo nunca he utilizado safari la verdad no porque sea algo comercial o simplemente no porque hay también navegadores que de alguna manera facilitan el uso de recursos que recomiendo yo utilizar o chrome o mozilla firefox entre ambos de hecho quien utilice firefox y quien esté acostumbrado a utilizar chrome chrome también va a sentir diferencia al momento de navegar o utilizar el navegador para validar cualquier información se valida se siente específicamente la velocidad y es no tanto un tema por conectividad sino un tema de uso de recursos de los navegadores bien mis profesores hasta el momento como estamos con el agendamiento porque ya prácticamente una vez que el agendamiento está realizado está finalizado que le llega directamente la invitación al estudiante ya de hecho con la notificación 10 minutos antes que por defecto está establecido dentro del calendario el estudiante le llega esa notificación 10 minutos antes y él puede ingresar ya con el link que se le generó directamente por el correo para poder unirse a la clase como tal de igual manera a ustedes si ustedes están conectados en su equipo faltando 15 minutos el mismo aplicativo ya faltando 10 les va a indicar a ustedes que tienen una clase o una sesión a reunión por comenzar siendo ustedes los anfitriones y pueden entonces ya unirse a esa a esa sala como tal entonces vamos ahora a ver la manera de cómo ingresar a la sala y vamos a ubicar específicamente cuáles son las funcionalidades cuáles son las funcionalidades o la interfaz que presenta en este caso Meet el profesor Frey indica que él usa Zoom y utiliza Meet él dice que para su experiencia es mejor Meet muy bien les voy a compartir entonces en este momento la pantalla ya directamente para que puedan ya visualizar cómo vamos a realizar el inicio de la clase como tal ¿Logran visualizar esta pantalla de iniciar la clase? Sí Muy bien Gracias profe Bien entonces ¿Cuál es la manera de ingresar directamente ya al aplicativo, al Meet? De hecho no necesitamos tener instalado un aplicativo como hacíamos en Zoom que teníamos que descargarlo, teníamos que ejecutarlo, teníamos que instalarlo para poder entonces ingresar Hay dos maneras, si ustedes tienen la sesión ya aperturada del correo, las voy a presentar por acá Tienen aperturado el correo específicamente y ustedes pueden ir directamente al Meet a específicamente a este botón que es aplicaciones de Google dan clic en Meet y una vez que dan clic en Meet les va a aparecer esta pantallita que logran visualizar por acá de hecho les va a aparecer les va a aparecer específicamente ya la clase que está por comenzar en este caso, como le hayan colocado el nombre entonces les aparece la otra manera de ingresar al Meet sin necesidad de irme a los aplicativos de Google por el correo es tecleando esta URL meet.google.com fíjense acá me está apareciendo la clase virtual que yo agendé ahorita en el ejemplo son las 2 y 50 específicamente 10 minutos antes les aparece a ustedes les va a aparecer si están dentro de la sesión institucional les aparece la notificación tal cual, así y al estudiante también le va a aparecer de esta manera ellos están ya con su equipo dentro de la sesión institucional entonces tenemos esas dos maneras o por los aplicativos de Google o simplemente tecleando esta URL meet.google.com les va a aparecer esta pantalla que de hecho tiene una particularidad que esto no es estático esto prácticamente cambia y les va a aparecer por acá qué significa si es un arte si es un arte quién lo hizo si es una foto de alguna ciudad a quién pertenece a qué país pertenece entonces digamos un poco dinámico dan clic en clase virtual o como hayan ustedes llamado a su clase al dar clic les va a aparecer específicamente esto de hecho ya esto para ustedes es algo muy familiar porque para poder ingresar a la reunión actual tuvieron que haber pasado por estos pasos les va a aparecer por acá si quieren ingresar no se han unido todavía no se han unido a la clase virtual o a esa sala ustedes pueden decidir si quieren ingresar a esa sala con la cámara apagada o encendida o con el audio activado o desactivado ustedes seleccionan estas opciones y van a dar clic en el botón que dice unirme ahora una vez que ustedes den clic en ese botón de unirme ahora les va a aparecer específicamente ya la interfaz o la sala como tal si entraron con la cámara desactivada y tienen alguna foto predeterminada en su cuenta se les va a colocar por acá para ejemplo o para este caso yo tengo la foto de unisabaneta y es lo que se coloca si yo desactivo la cámara entonces fíjense la interfaz ¿qué es la interfaz? el método que nos va a permitir comunicar específicamente con la plataforma tienen por acá para poder activar o desactivar el sonido tienen por acá el botón para poder activar o desactivar el video este botoncito importante para que lo utilizamos para finalizar la clase finalizar la sesión si por equivocación a veces ocurre por no querer o simplemente por una mala ejecución del botón presionaron ese botoncito automáticamente van a salir de la sesión pero ustedes pueden iniciar nuevamente pueden unirse y de hecho como ustedes son los dueños de esa sesión de esa clase ustedes vuelven a ingresar como anfitriones como docentes tienen por acá específicamente el botón para mostrar pantalla o compartir pantalla y tienen por acá digamos la información de esa clase agendada que datos tienen ciertos datos la fecha en la que fue planificada y el dato de acceso específicamente es el link con el que puede unirse una persona de igual manera en esa misma interfaz en la parte superior derecha pueden visualizar con este botoncito o este logo porque realmente es un loguito la cantidad de invitados o estudiantes que ustedes tienen en el momento pueden por acá con este botoncito chatear y van a ver por acá específicamente si ustedes darían clic acá ustedes fijan la imagen es decir que no ven a los compañeros que estén conectados sino que se van a visualizar ustedes nada más de igual manera dentro de esa misma interfaz en estos tres botoncitos que está ubicado por acá al dar clic ustedes van a visualizar estas opciones grabar sesión que es importante hay profes o prácticamente la mayoría graba las clases que imparten cambiar diseño es la manera de cómo van a visualizar específicamente esa interfaz pantalla completa si quieren ampliar su pantalla activar subtítulos no se utiliza como tal y ya el tema de configuración es un tema específicamente que podemos utilizar para configurar audio videos prácticamente lo que tenemos por acá y recuerden que el botoncito este digamos la bocina roja es el que me va a permitir finalizar la sesión de alguna manera esa es la forma de cómo ingresar a la sala de hecho el mismo aplicativo les va a indicar ya porque hay un agendamiento que tienen la clase más próxima les va a aparecer acá ustedes se unen ahora les va a aparecer nuevamente esto por acá ustedes deciden si van a ingresar con micrófono encendido o apagado o con video encendido o apagado se unen a esa sesión y específicamente acá van a visualizar la interfaz como tal a partir de este momento con todas estas opciones toda esta información prácticamente ustedes el botón que más van a utilizar es mostrar pantalla y al mostrar pantalla que van a hacer específicamente lo que yo estoy realizando con ustedes en este momento mostrando la información que quiero mostrar en el momento como tal bien dudas de hecho es mucho mucho más sencillo mucho más sencillo que Zoom que se repite el agendamiento que es lo básico dentro de mí mostrar pantalla de hecho dentro de mostrar pantalla ustedes van a poder mostrar todo lo que tengan ejecutado en su equipo hay límite con la hora de la clase como tal se me va a cortar la clase no ustedes pueden agendar una clase de 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas si así lo desean voy a ver el chat que veo ciertas preguntas ¿hay alguna manera de compartir el sonido del equipo del PC? aquí hay unas desventajas si lo comparamos con Zoom no lo permite de hecho ustedes yo les puedo colocar por acá un video yo lo voy a escuchar pero el sonido no se transfiere es digamos una de las desventajas si nos ponemos a comparar con la plataforma Zoom me pregunta la profesora Mónica en el modo de mostrar pantalla hago mi presentación de diapositivas si profe usted puede realizar o puede diseñar el material que usted desee sea cual sea de hecho usted puede tener material guardado en Google Drive pero como usted está mostrando pantalla los estudiantes van a ver o van a visualizar todo lo que usted esté realizando en ese momento Meet tiene pizarra Meet no tiene pizarra pero si ustedes se van al correo les voy a compartir mi pantalla nuevamente Meet no tiene tablero como tal incluido pero dentro de los aplicativos de Google es decir yo me voy a mi cuenta específicamente de Google de Gmail y me voy a ir a las aplicaciones de Google y hay una opción que se llama Jamboard el Jamboard es un tablero tal cual se les va a aperturar esta opción me está indicando que toque el símbolo más para un nuevo tablero como tal y aquí ven el tablero tener un pulso muy bueno o tener de repente un equipo pantalla táctil que les permita o si tienen de repente algún dispositivo tipo iPad que trae su lápiz que pueden también utilizar el aplicativo pero si efectivamente o mantienen el board abierto y con el board les escribe sí ya habría que ver cómo se sienten más cómodos para poder mostrar alguna información si quieren escribir o si quieren de repente mostrar algo muy puntual te pregunto por aquí por mí se pueden generar pequeños grupos como para uno dentro de una conferencia hacer pues donde una sesión puede hacer trabajos en equipo así como de repente lo permite Zoom que usted divide los grupos no Mixto no lo permite ok gracias la orden mi propia el profesor Efraín indica que en ingeniería hay cuatro tabletas digitalizadoras para los que necesiten con esas pueden escribir sin problemas en la pantalla indica el profesor Efraín bien mis profes fíjense y como les había indicado al principio de hecho Mixt es mucho más sencillo porque no tiene tantas funcionalidades como el Zoom correcto que es lo que más va a llevar tiempo de hecho ya ustedes están acostumbrados que es el agendamiento como tal de cada clase perdón si el es la simpleza de hecho tiene mucha razón muy muy el tiempo que ustedes deseen la profesora Mónica me indica si ubico una canción en celular los estudiantes pueden escuchar si como para anestesiarlos porque el micrófono queda abierto lo que no está es el audio del computador exactamente bien el generoso arroz conmolio conmolico con una presa de pollo mamací le damos 10.900 pesos solo por domicilios doto com sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y se escucha perfecto muy bien si es como puedan utilizar todas las herramientas que tengan a la mano para digamos apoyarse en cualquier estrategia que necesiten bien mis profes alguna duda pregunta acotación información que quieran dar ¿cómo queda la grabación? porque digamos que con zoom cuando tú cierras la sesión inmediatamente genera el video aquí ¿cómo se hace eso? de igual manera profe una vez que se finaliza la reunión o la sesión automáticamente la misma plataforma indica dónde se va a guardar ese video funciona de la misma manera ok gracias George George una preguntita sí profe hay la posibilidad que si uno no quiera grabar la clase el estudiante lo puede hacer desde su equipo sí el estudiante lo puede realizar también de manera independiente ¿qué va a pasar? que le va a llegar a usted como usted es la el anfitrión el anfitrión usted le va a dar el permiso para que lo pueda realizar ah ok gracias a la orden profe George qué pena es que yo llegué tarde porque estaba en otra actividad realizando unos planes de negocios con estudiantes entonces no vi la parte del agendamiento no sé si sea posible que lo repitamos ahora porque mañana que es a las 2 otra vez yo tengo audiencias de conciliación simuladas a las 2 a las 4 de la tarde es que no estuve en la primera parte tranquila profe vamos a hacer ese ejercicio nuevamente para que entonces fíjense para agendar como tal lo puedo realizar por dos maneras o buscando de hecho tengo que ingresar es al calendario de Google cómo puedo ingresar al calendario si estoy en mi sesión específicamente ya del del correo institucional en ejecución me voy a los aplicativos de Google donde se encuentra eso específicamente al lado de mi cuenta como tal de la sesión acá en este apartado doy clic y ubico la opción de calendario eso es una manera otra manera es digitar por acá calendario Google o calendar punto google punto com como tengo la sesión institucional aperturada es la que en este momento me va a indicar que con qué cuenta yo quiero utilizar el calendario y si no tuviese ninguna cuenta él me indica que cuál es la cuenta que voy a utilizar con lo que específicamente la clave para poder ingresar una vez que ya tengo aperturado el calendario me voy a ir a este botoncito que está a mano izquierda en la parte superior que dice crear doy clic en crear y va a aparecer esta pantallita por acá acá voy a colocar únicamente la clase la que ustedes utilizan como por ejemplo acá yo puedo específicamente configurar pero para que tengan el abanico de opciones ya de manera completa se van a ir al botón de más opciones presionan en ese botón de más opciones y automáticamente voy a colocar por acá que cuánto se va a agendar esa clase ya va a depender de la carga académica que tengan que planificar específicamente por ejemplo hoy 7 de abril vamos a suponer que tengo para que me aparezca a las y esa clase es una clase que me va a durar específicamente tres horas es decir que va a terminar a las 8 y 15 y es una sesión que no se va a interrumpir en este compás de tiempo como tal la clase vamos a suponer que esto es derecho romano 1 para derecho romano 1 se ve clase a la semana los días martes y los días y la clase siempre se genera en el mismo horario es decir siempre los días martes y los días viernes es de 5 y 15 a 8 y 15 en ese caso para que ustedes no vuelvan a planificar las clases semana a semana sino que en el primer momento que usted esté agendando lo puede hacer todo en un mismo momento de hecho aquí hay unas opciones cada día cada semana los martes cada mes el primer martes anualmente el 7 de abril pero esto es ya muy predeterminado y a veces no funciona ¿por qué no? es un tipo de personalizar la clase son los días martes y los días viernes específicamente cada semana ahora ese agendamiento lo que es planificado como tal ¿hasta cuándo? para indicarle que sea hasta el primero de mayo específicamente va a culminar ese agendamiento desde hoy 7 de abril hasta el día primero de mayo y se va a repetir cada martes y cada viernes a la misma hora ya automáticamente estoy haciendo el agendamiento de hoy hasta esa semana del primero de mayo listo para acá y se establece específicamente en añadir ubicación pueden colocar es algo muy realmente no tiene relevancia simplemente es como colocar no sé sabaneta medellín no tiene relevancia como tal importante en añadir conferencia tenemos que utilizar la opción de meet para que el agendamiento automáticamente se comunice con hangout meet ya directamente de hecho cuando ustedes seleccionan el meet les va a aparecer por acá el ID que va a utilizar el estudiante para poder unirse a esa clase como tal esto va a ser automático que al momento de guardar por acá el estudiante recibe el correo con esta información en la explicación anterior bueno yo había copiado este link para que al momento de llegar al cuerpo del correo personalizar un poco más ese mensaje que le va a llegar al estudiante acá en este espacio de notificación esto me indica que 10 minutos antes de comenzar esa clase tanto el estudiante en este caso ustedes y el estudiante que esté agendado para esa clase les va a llegar esa notificación específicamente faltando 10 minutos acá le aparece el nombre en este caso de la cuenta institucional que estén utilizando y acá va a colocar entonces un lenguaje más cercano como ustedes se dirijan a sus estudiantes queridos estudiantes queridos muchachos ya el lenguaje que ustedes estén acostumbrados a utilizar sus estudiantes y particularmente yo coloco por acá entonces de hecho el ID de esa reunión de esa clase como tal de igual manera en el correo les va a llegar el ID que está por acá generado es decir que si ustedes no lo copian y no lo pegan por acá en el cuerpo del correo no hay ningún problema porque esa información de igual manera se adjunta en el correo y acá vamos a colocar el listado de correos que corresponde a ese datos que ustedes estén manejando copian sus listados de correos lo pegan en el apartado en añadir recuerden que entre un correo y otro debe existir por lo menos un espacio dar enter y automáticamente se van a generar todo el listado de correos que por acá tengan establecido una vez que hayan entonces ya digamos colocado todos los parámetros que necesitan para terminar el agendamiento ustedes están aquí en la opción guardar no me puede guardar me indica el en este caso me está indicando que voy a invitar a un usuario externo de hecho sí porque coloqué fue mi correo personal si hubiese colocado por acá correos que de unizaban institucionales no me hace esa salvedad pero eso es indistinto ustedes coloquen o seleccionan esta opción invitar usuarios externos y automáticamente ya llegó ese correo y de tal manera se agendó en el en el calendario y fíjense por acá se agendó los ya 8 y 15 la clase que contempla para esa y fíjense que yo lo agendé hasta el primero de mayo y aparece y aparece y aparece aquí aparece aquí aparece y aquí aparece viernes primero de mayo aquí también está agendada ya a partir de esa semana no aparece ¿por qué? porque yo seleccioné que en el momento de agendar esa clase estuviese planificada hasta el día viernes primero de mayo en la misma hora que corresponde específicamente y esa opción de personalizar funciona específicamente cuando el bloque de hora es en un mismo horario en la misma hora específicamente ya en este momento cada sesión está totalmente agendada está totalmente planificada y de hecho está guardada y ya lo que contempla específicamente lo que se puede hacer para ingresar a la sesión o como les había indicado ingresar a las próximas aplicaciones de Google ubicar las aplicaciones y ubicar exploración MIG de igual manera se les apete y fíjense que para el día me aparece primero capacitación MIG que es la que estamos ejecutando en este momento a las 3 de la tarde el primer agendamiento que habíamos realizado a las 15 de la tarde el agendamiento que hicimos ahorita para el ejemplo de HAC Virtual 2 entonces en este caso ustedes deben ingresar más cercano en este caso y ya a partir de ese momento todo lo que puedan visualizar de la interfaz de MIG para mostrar lo que ustedes vayan a utilizar para mostrar su pantalla para visualizar específicamente la cantidad de invitados para colocar algún mensaje en el chat ya es prácticamente las funcionalidades internas del MIG como tal me pregunta el profesor Carlos López le van a ofrecer capacitaciones a los estudiantes en esta plataforma capacitaciones como tal no profes se le está enviando es un material porque como el estudiante no va a agendar solamente va a ingresar se va a unir a una reunión se le indica con un tipo de infografía como van a ingresar a la sesión gracias George por la respuesta nadie los ha devuelto pero no tranquilo no hay ningún problema si era el registro de los participantes no de hecho para el Zoom tampoco el Zoom tampoco permitía un registro de participantes a menos que se utilizara una licencia como tal que se indicaba no solamente la cantidad sino el dato nombre y apellido bien mis profes hasta el momento George otra preguntita los estudiantes tienen la opción por ejemplo de alzar la mano que aquí estoy tratando de ver y no la encuentro pero realmente es primera vez que ingreso a esta plataforma no profe en esta plataforma el estudiante no tiene la posibilidad de levantar la mano gracias la orden mi profe gracias gracias profesor George a ustedes mis profes estamos a la orden para cualquier duda cualquier inquietud gracias hasta luego gracias a ustedes profesor a todos gracias por participar gracias muchas gracias gracias a todas y a todos que estén bien a la tarde gracias gracias que vergüenza es que yo hasta ahora habilité el correo institucional porque soy absolutamente nueva y no se da un desalentado no puedes invitar a ir a un público y profe usted puede compartir su pantalla para visualizar y le damos vamos a guía ¿cómo lo hago? profe en la parte de abajo a mano derecha hay un botoncito que dice mostrar pantalla si ok da clic en ese botoncito y hay dos opciones de hecho dice toda pantalla y una ventana seleccione toda la pantalla toda la pantalla ya mira montar mi pantalla pues acá me voy a montar mi pantalla y ya le doy a toda toda la pantalla y mi profe ahí ves seleccionó compartir ajá pues les voy dando pero no quiere tiene que seleccionar la pantallita que logra ver en esa ventana que es el ejecuto profe de clic sobre la pantalla el botón de compartir debe colocarse de color azul perfecto listo muy bien profe mira entonces este es mi ya ves mi correo si ok este es el nuevo porque lo ha pasado de abril yo apenas estoy arrancando entonces no sé donde ubicar el correo ok profe se va a ir específicamente a mano derecha donde dice unisabaneta si muy bien fíjese que al lado a mano izquierda hay exactamente las aplicaciones de google clic ahí y ahí ubica el que dice calenda ah perfecto perfecto ya que tengas que no soy muy menos para esto no tranquilo profe no hay problema y a partir de ese momento dígale entendido como es la primera vez y ya a partir estando en esa pantalla comienza a agendar tus clases como lo hace colocando o tirando el botón crear si acá crear si esa parte ya la apunté ya la tengo clara perfecto entonces voy a revisar las fechas de mis clases que me las habían modificado y las entrando en la página de boca listo profe el problema siempre a la orden y de igual manera profe para dejar de compartir pantalla hay un botoncito en la parte de abajo que dice dejar de compartir exactamente ok hago un nuevo con los estudiantes cuando les voy a mostrar ah no porque cuando voy a administrar es diferente sí ajá listo ok gracias feliz tarde a usted profe mis profes alguna inquietud alguna duda alguna acotación no gracias creo que quedó todo muy claro gracias profe por haber participado yo la conozco pero ¿sabes qué aprendí nuevo? lo del tablero no sabía ese tablero que tenía ah sí es muy es muy útil de hecho de hecho se puede utilizar por el problema como el mío es táctil me sirve bastante ah no profe ya usted tiene el celo ganado con eso sí ya lo estuve usando y súper chévere así que chévere por ahí ay gracias que tenga una feliz tarde igual a usted profe gracias por haber participado hasta luego hasta luego que tenga muy buena tarde cuídense mucho muchas gracias gracias a usted profe que tenga muy buena tarde bueno ya quedamos por acá cuatro participantes me despido a mis profes que tengan una excelente tarde gracias a ti Gracias.